El senador Rafael Moreno Valle La aeronave cayó mientras viajaba a la altura del Cerro del Chacuaco, en Santa María Coronango, Puebla. La trágica noticia sorprendió a propios y extraños, pues parecía imposible que en Nochebuena, y a tan solo 10 días de haber rendido protesta como gobernadora, Marta Erika falleciera. Marta Erika Alonso había escrito hace menos de 24 horas a través de su cuenta oficial de Twitter un mensaje de fin de año, en el que deseó felices fiestas decembrinas a las familias poblanas, incluso, adjuntó un video donde ella misma lo recalcó. Mis mejores deseos en estas fiestas decembrinas a todas las familias poblanas. Sé que en el 2019 nos esperan grandes retos, pero juntos podremos lograr que sea un año de prosperidad y paz para el Estado. Felicidades. Mis mejores deseos en estas fiestas decembrinas a todas las familias poblanas. Sé que en el 2019 nos esperan grandes retos, pero juntos podremos lograr que sea un año de prosperidad y paz para el Estado. Felicidades.pick.twitter.com barra lief2jn5n, Marta Erika Alonso, arroba Marta Erika. December 24, 2018 Por su parte, Rafael Moreno Valle compartió en su cuenta de Twitter un mensaje de condolencias por el fallecimiento de la senadora Angélica García Arrieta. Lamento el fallecimiento de la senadora Angélica García Arrieta. Mis condolencias para su familia y seres queridos. Rafael Moreno Valle, arroba Rafa Moreno Valle, December 22, 2018 Lo anterior provocó que muchos creyeran que las palabras del senador fueron como una especie de preludio. Muchos cibernautas dieron con el que se considera uno de sus últimos tuits, y rápidamente comenzaron a comentar sobre la extraña coincidencia. Pensé que era el único que entró a ver sus tuits, y... Pensar que tu último tuit fue para dar condolencias por el fallecimiento, de alguien, ni modo, lamento el tuyo de igual manera. Este compa está más salado que el arroba Cruz. Azul, FC, pues sea de la oposición o no, este tipo de cosas no se le desea a nadie, ni tampoco deben burlarse aquellos que lo hacen. Lo más irónico de esto fue este último tuit de arroba Rafa Moreno Valle, que cosas de la vida, ¿no? Una lastima. Descanse en paz gobernador. No lo lamentes ahora ya, tú y tu esposa ahora ya están con ella, 3, SIC. Información de la verdad, noticias y la neta, noticias, foto, especial, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook